Mauri Morales Baila con Micaela amigo Micaela es la mujer que yo más quiero Ya me tiene casi loco como la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día Y sentado en una maca y que no vaya a porrear No le ama que yo vaya a la cumbia Papá se pone muy celosa con mi modo de bailar Yo le dije Micaela y Micaela Y aprende las cuatro velas que nos damos para el mar Esto sí que está re suave, re suave Esto sí que está re suave, re suave Oiga compa, toqueme un porro Para bailar con Micaela Oiga compa, toqueme un porro Este es el ritmo que enamora mi piel Oiga compa, toqueme un porro Para que se venga la brora Oiga compa, toqueme un porro Micaela es la mujer que yo más quiero Ya me tiene casi loco como la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día Y sentado en una maca y que no vaya a porrear No le ama que yo vaya a la cumbia Papá se pone muy celosa con mi modo de bailar Yo le dije Micaela y Micaela Y aprende las cuatro velas que nos damos para el mar Esto sí que está re suave, re suave Esto sí que está re suave, re suave Oiga compa, toqueme un porro Para bailar con Micaela Oiga compa, toqueme un porro Ese está el ritmo que enamora mi piel Oiga compa, toqueme un porro Para que se venga la aurora Oiga compa, toqueme un porro Mira al Senaida el sordo Escúchalo Esto sí que está re suave, re suave Esto sí que está re suave, re suave Oiga compa, toqueme un porro Para bailar con Micaela Oiga compa, toqueme un porro Ese está el ritmo que enamora mi piel Oiga compa, toqueme un porro Para que se venga la aurora Oiga compa, toqueme un porro